Vamos a dar un recorrido por las calles de Juaritos para ver qué tan bueno o malo es el servicio de transporte público aquí en nuestra ciudad. Aquí tenemos los dos ejemplos de transporte público en Ciudad Juárez, los antiguos camiones que se usaban y el nuevo BRT, los nuevos camiones. Cabe resaltar que estas unidades de transporte público ya cuentan con aire acondicionado. ¡Hey! ¿Qué pasó banda? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el centro de Ciudad Juárez con la novedad de que ya se estrenó el nuevo sistema de transporte público de la ciudad, ahora conocido como el Juárez Bus. Vamos a buscar la estación de la exoaduana aquí en el centro, aquí es donde parte la línea del BRT2 que se acaba de estrenar solamente hace una semana. A ver, y ahorita nos dirigimos hacia una calle que está aquí por la avenida 16 de septiembre, donde tenemos más de tres meses que observamos un camión del Juárez Bus. Nos pudimos dar cuenta que el camión está chocado, pero tiene más de tres o cuatro meses de verdad aquí parado. Aquí podemos ver uno de los golpes y como podemos observar es de los camiones, oruga de los nuevos camiones que deberían ahorita estar circulando. Estamos en las oficinas. Estamos en las oficinas del gobierno del estado de Chihuahua. Ahorita estamos haciendo la fila para obtener la nueva tarjeta para el nuevo transporte público de Ciudad Juárez. Van a estar entregando aproximadamente 25 mil tarjetas gratuitas entre adultos, mayores, estudiantes, a personas con movilidad limitada y a personas de etnias de todo el estado y personas en general. A nosotros ya nos entregaron nuestra tarjeta del Juárez Bus. Estamos en la estación frente a Catedral llamada así, Centro Catedral. Es la primera estación subterránea que tenemos en la ciudad. Están estas máquinas para recargar la tarjeta. Mire, ya te sale el saldo inicial y de este lado hay que recargar. Aquí ya nada más ponemos nuestra tarjeta que ya cargamos con 40 pesos. La vamos a colocar aquí. Te dice tu saldo. Pues miren, ya entramos a la estación subterránea. Estas son los andenes, digámoslo así, de la estación subterránea de aquí del Centro Catedral. Hay tres espacios donde tú te puedes formar siguiendo estas líneas amarillas. Obviamente donde termina la línea amarilla hasta ahí puedes llegar. Miren, obviamente tenemos que esperar a que las personas bajen, las personas descienden y ahora sí todos los que estamos haciendo fila ya podemos ingresar. Miren lo que va a ser esta nueva estación del BRT con este solo camión. Vas a llegar a Plaza Sendero y de ahí este mismo camión se va a ir hasta Riberas del Bravo. Nosotros tenemos que llegar aquí a la estación de la ex aduana. Miren, igual aquí están marcadas todas estas líneas para personas invidentes. Y aquí en la estación de la ex aduana es exactamente donde tienes que tomar el autobús. Si quieres llegar al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Si te está gustando este video, si te está pareciendo interesante y la información te está ayudando, pues la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiéndote a mi canal, dándole like a los videos, comentando los videos y sobre todo compartiéndolos con todos tus amigos para que más personas se enteren del nuevo sistema de transporte público que tenemos en Ciudad Juárez. Miren, vamos a ver la distribución de aquí de los autobuses. Obviamente tiene sus asientos para personas con discapacidad. Aquí hay otros espacios. Miren, todas estas bandas amarillas son para lo mismo, para personas invidentes y que puedan caminar de manera correcta y con seguridad. Y por fin iniciaron las operaciones en la línea del BRT2, que es en la que venimos ahorita. Lo interesante en estos momentos de los autobuses es que cuentan con amenidades o con detalles como estos, cargadores para celular. La prueba contra reloj de cuánto duramos desde la estación donde nos subimos hacia el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Cabe resaltar que estas unidades de transporte público ya cuentan con aire acondicionado. Vamos a comparar el tiempo que hacemos de ida y el tiempo que hacemos de regreso. La ruta troncal 2 va desde la exaduana hacia el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. También está ya la ruta pretroncal 3, que esa va a ir desde la Francisco Villarreal hacia el TEC de Juárez. El horario de servicio de los autobuses van a ser de 5 de la mañana a 10 de la noche. Somos parte del staff del Juárez Bus, venimos a hacer nuestro servicio social. Vamos a estar nosotros desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, brindando información ya sea para comprar su tarjeta, recarga de saldos, o para las personas que quieren una tarjeta preferencial, que lo que serían adultos mayores, estudiantes de etnias indígenas o también discapacitados. Estas personas, nosotros ya les brindaríamos información en las oficinas a las que pueden acudir para tramitar su tarjeta y todo eso. Aparte de eso, nosotros estaríamos brindándoles también la información acerca de los diferentes tipos de transporte, porque hay dos tipos de transporte, lo que sería el express, que es este que podemos ver aquí a nuestra derecha. El express va a estar aquí en las paradas del frente. Y luego lo que sería el transporte normal, que serían las paradas de ahí atrás. El express no se va a parar en todas las estaciones, nada más se va a parar en 7 estaciones. El costo de la tarjeta regular es de $30 pesos. Esta unidad es para 80 pasajeros. Miren, ya empezamos el recorrido de la línea express del nuevo BRT2. Ahorita utilizamos el sistema regular, ahora vamos a utilizar el sistema express, a ver qué tanto tiempo nos ahorramos, llegando a menos estaciones, como nos dicen. Las nuevas unidades también cuentan con cámaras de seguridad. Tiene una, dos, tres, cuatro cámaras de seguridad. El chofer del autobús va viendo todas las cámaras en esta pantalla que tenemos aquí enfrente. Así que cualquier cosa que pase, él va a estar al pendiente de ello. Aquí ya estamos presenciando un accidente. Venimos circulando por la avenida 16 de septiembre. Vean, aquí una unidad antigua de Juárez Zaragoza y uno nuevo del Juárez Bus. Aquí tenemos otros autos que probablemente estuvieron involucrados en el choque. ¿Por qué habrá pasado esto? Lo más seguro es que venían utilizando el carril confinado de aquí, del Juárez Bus, o dieron una vuelta indebida. Miren cómo la gente se va incorporando de nuevo a este carril, pensando que todavía se puede utilizar, pero no se puede utilizar. Así que si tú vienes por esta avenida, no hagas caso omiso a estas indicaciones que ya se habían dado desde hace meses. La traición de tomarse una cerveza en la parte de atrás de un camión jamás se va a extinguir, vean. Es parte ferviente de los fronterizos que toman el transporte público, casi parte de su ADN. Más cuando acabas de salir de una larga jornada laboral, ahí casi casi se justifica. Vamos a ver cuánto tiempo hizo el Express. Pues, ¿qué creen? Hicimos exactamente el mismo tiempo. A ver, y después de haber utilizado ya el nuevo sistema del BRT, les puedo contar que su servicio es muy bueno. Una de las cosas que los juarenses ya nos vamos a poder olvidar al usar el transporte público es de pasar esos intensos calores que se viven aquí en la frontera. ¿Por qué? Porque estas unidades ya cuentan con aire acondicionado. También nos vamos a olvidar de ese típico grito de ¡Bajan! ¿Por qué? Porque ya el ascenso y descenso a estas unidades va a ser siempre en las estaciones. A ver, y una de las primeras cosas que tenemos que notar es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a este nuevo sistema de transporte público. Miren, por ejemplo, ahorita venía una chica embarazada en estos asientos y donde están los asientos preferenciales para personas embarazadas van otras personas. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir acostumbrándonos como sociedad a que van a empezar a cambiar. Ya vimos varia gente haciendo trampa. Por ejemplo, aquí en Plaza Juárez acabamos de ver a una persona cruzándose la calle por un lugar indebido para meterse por la parte de atrás del andén y no pagar la tarifa. Obviamente esto no es una crítica para nadie, simplemente es algo que se tiene que señalar. ¿Para qué? Pues para aprender de la nueva normalidad o del nuevo uso del sistema de transporte público que vamos a tener en la ciudad. En este El TEC de Juárez tú puedes transbordar de la avenida Tecnológico hacia la avenida Gómez Morín. Aquí lo que va a hacer el autobús es llegar hasta esta estación y darse la U por este camino. Este es el andén para esperar el autobús que va hacia la avenida Gómez Morín. Aquí donde está el letreo de la estación catedral, obviamente este andén te lleva hacia el centro de la ciudad. Esta es una de las estaciones más concurridas, las del TEC de Juárez, la del TEC de Juárez. ¿Por qué? Obviamente por la universidad. Esta va a ser la afluencia que tú vas a encontrar en esta estación. ¿Y se acuerdan de los anteriores camiones Oruga? Pues aquí tenemos uno de ellos. Ya encontramos dónde están estos camiones Oruga. A ver, y si se preguntan con qué frecuencia pasan los autobuses, cada cinco minutos hay autobuses aquí. Aquí tenemos los dos ejemplos de transporte público en Ciudad Juárez. Los antiguos camiones que se usaban y el nuevo BRT, los nuevos camiones. Así que hay que esperar a que este servicio cumpla con todas las rutas que tiene marcadas y que por fin los juarenses tengamos una mejora en nuestro servicio de transporte público. Para probar el anterior transporte que circulaba por las calles de Juárez, nosotros utilizamos la línea Poniente Sur, que es la que normalmente tomamos. Tiene las unidades más nuevas que podemos ver en la ciudad. Además, se caracteriza por no estar en tan mal estado. De hecho, nos hemos llegado a sorprender en un par de ocasiones de lo bien conservadas que están. Miren, una peculiaridad de aquí de Juárez es que no solamente aquí donde están los señalamientos puedes esperar el autobús. Lo puedes hacer incluso en cualquier calle donde el autobús vaya a pasar. Solamente tú le haces la parada de esta manera y el autobús se va a detener. Cabe resaltar que aquí no hay horarios. Las rutas o los camiones o los autobuses pasan cada 15 minutos aproximadamente. Obviamente no todos son flores. Como cualquier concesionario de transporte en Juárez tiene fallas y por eso decidimos dar algunos recorridos para mostrarles desde nuestro punto de vista el servicio de transporte en la ciudad. Miren, y esto es muy típico de aquí de los camiones de Ciudad Juárez, que estén todos grafiteados. Los anuncios todavía están en inglés porque estos camiones anteriormente eran de las escuelas de Estados Unidos, entonces por eso están en inglés. Es muy raro que teniendo tantos años aquí no los hayan cambiado. Recorrer las calles de Juárez es complicado. Avenidas pequeñas, baches, tráfico en aumento y accidentes viales provocados por la mala organización de las calles y avenidas. Aún y si recorres el mismo trayecto todos los días, te lo juro, encontrarás algo nuevo. Si vives en Juárez y jamás has recorrido la ciudad en transporte público, te estás perdiendo de una experiencia sin igual. Es el lugar donde mentes maestras del arte del chismorreo se reúnen por casualidad o por destino. A veces simplemente por compartir el mismo sillón. El noble acto de gritar, bajan, no es más que la medida, herramienta y señal que utilizamos los juarenses para indicarle al chofer del autobús que deseamos bajar. Las únicas estaciones o paradas de autobús que se respetan son las del Bravo Bus o Juárez Bus. Casi ningún camión trae el botón de bajada, así que no tendrás más remedio que gritar ¡Bajan! Creo que una ciudad de más de 1.5 millones de personas ya mereciamos un sistema de transporte público un poco más adecuado. A ver, todavía no creo que necesitemos una línea de metro, pero vamos a ver cómo funciona este nuevo sistema de transporte público en Ciudad Juárez. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó compártelo con todos tus amigos para que más personas se enteren del nuevo sistema de transporte público que tenemos acá en Ciudad Juárez. Y suscríbete a mi canal, recuerda, es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!